Y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados a mi derecha con traje gris y colgata roja a don Roberto Centeno. Buenas noches don Roberto. Muy buenas noches don Jesús. Un placer verle de nuevo aquí. Un placer para mí estar aquí. Además hay que ir adelantando ya a nuestros telespectadores que a lo largo del programa va a dar a usted una exclusiva mundial. Absolutamente mundial, sí señor. Tiene usted las fuentes de primera mano y esto va a ser único aquí en el Mundo al Rojo. Y de una importancia trascendente para el futuro económico y político de España. Pues a lo largo del programa sacaremos esa exclusiva. Amigos, lógicamente tendrán que estar aquí viendo el Mundo al Rojo y pues estar hablando. Ahí lo tengo a la cámara. Me están mareando. Esta exclusiva, amigos, como dice el señor Roberto Centeno, tiene una importancia suprema para, como ha dicho, la salvación del país. Porque el país está en una situación en límite y por lo tanto no se la pueden perder. Pero antes vamos a seguir con el programa y presentando a nuestro otro invitado, al doctor don José María Aguilar, el mejor oftalmólogo que está aquí en España. Buenas tardes. Buenas noches. Muy contento de estar aquí. El otro mundo me pregunta por usted. ¿Ah, sí? Me alegro mucho. Me pregunta, dice... Algunos me preguntan dónde está su clínica. Yo le digo que vayan a Valle, su chill número 5, ¿no? Número 6. Número 6. Ahí está su clínica. Y otros, pues, que quieren conocerle personalmente. Bueno, pues eso, yo creo que eso sí es un sediento. Alguna mujer también, ¿eh? Ah, también. Bueno, bueno, bueno. Está usted... El Mundo al Rojo va a ser para usted como First Day, como el programa de First Day. Sí, es que el Distrito TV y el Mundo al Rojo están creando auténticas figuras, ¿no? Y no me incluyo entre ellas, por supuesto, de la televisión, de la imagen. Y, bueno, pues ya sé que hay cantidad de espectadores del Mundo al Rojo que quieren conocer a los autores de este proyecto, a las personas que lo ejecutan. Y a mí también me llegan esas peticiones. Yo creo que habrá que hacer algo... Ahí está usted, claro. Yo creo que habrá que hacer algo para complacer a nuestra audiencia, ¿no? Para que puedan conocer al magnífico equipo de personas que hacen y que... Sí, al magnífico equipo que forma este proyecto, a todos nuestros trabajadores de redacción, de realización, cámaras, sonidos... Los grandes presentadores. A usted también y también al profesor Centeno, que también, hay que decirlo, me pregunta muchísimo la gente por usted. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque ha muerto una persona, bueno, de esas personas que uno, pues luego no se acuerda más de lo malo que hizo que de lo bueno. Estamos hablando nada más y nada menos que el señor Arzayus, un personaje siniestro que representó a un partido racista como el PNV. Pero este tipo parece que a los del PP les mola. Y dice Margallo que agradece a Arzayus que fuera coautor de la convivencia pacífica que reina en España. Ate sué usted los machos. Un tipo que le decía a la ETA que moviera el árbol para él aprovecharse de los frutos. Un tipo que le llamaban el nazi en Alemania, un personaje de lo más ayesto que ha conocido la política española. Y ahí vea el señor Margallo diciendo que gracias a él, gracias a él no, gracias a los cuerpos de su vida de Estado y al pueblo de España hay cierta paz. Si fuera por este, nos hubiera quemado vivos. Porque, amigos, Saber Arzayus, ahí tienen el cínico dirigente del PNV que decía que ellos recogerían los frutos de la ETA. Ahí la tienen la noticia. El señor Arzayus con esa cara. Pero, ¿ustedes quieren conocer algunas perlas del señor Arzayus? Pues vamos a decir, miren, el racismo nacionalista de Saber Arzayus. Arzayus, a él lo tienen. Pues voy a decir algunas perlas. Así hablaba Arzayus. Podrán llegar a ser más, a ganar electoralmente, pero nunca gobernarán jamás. Lo dijo el 22 de febrero del 2001. Un auténtico demócrata. Nunca le pediré a ETA que se disuelva mientras haya un preso en la cárcel. 11 de diciembre del 2000. Tanto ETA como el PNV nacieron para liberar al país vasco. 16 de noviembre del 2000. Otra cita. Por muy ridícula que se haya vuelto la tesis de la raza después de los desafueros de Hitler y compañía, es evidente que en la época de Sabino aquí había un pueblo incluso racialmente definido. Cambio 16. El 20 de abril de 1980. Otra perla de este personaje siniestro. Prefiere un negro que abre euskera a un blanco que lo ignore. Otra. Estos chicos de ETA, los chicos de la gasolina, los jóvenes patriotas vascos. Y ya para terminar, la última. No puede concebirse que los que de fuera se conviertan por los votos en dueños de nuestra casa, que así se vaya perdiendo nuestra identidad, ya que a algunos no les importa nada. Y no estoy hablando de limpieza étnica. Amigo, podría seguir diciendo citas de este personaje que otros dicen, el exministro de Asuntos de Estado y el Español dice que gracias a él reina la paz en España. Pero si este tío iba lanzando gasolina. Si este tío todos los domingos salía y decía una barbaridad tras otra. Además, un mensaje racista total y haciendo siempre referencia a la raza superior que son los vascos. Yo tengo un primo vasco que es el Bilbao que se llama igual que yo. Y no creo que sea más superior. Yo sí, me supera en años que tiene muchos más años que yo. Pero vamos, tenemos más o menos los mismos genes, señor Azayus. Bueno, doctor, ¿qué opina de un racista como señor Azayus que se ha reivindicado por un exministro de España? Tremendo, tremendo. Qué vergüenza. De todas maneras, eso es coherente con el pampancho, con el consenso que durante 40 años han venido practicando los partidos políticos. Un consenso en el que han intervenido no solo el PSOE y el PP o otros partidos de ámbito nacional, sino los partidos separatistas y nacionalistas. Los partidos nacionalistas han sido acogidos dentro del sistema político español con cariño, con afecto, con una comprensión y una tolerancia absoluta. Y lo peor de todo es que, claro, sus partidos han operado en semiestados, que son las autonomías. Las autonomías al dotarse de instituciones estatales y actuar prácticamente como semiestados. Ahora lo estamos viendo en Cataluña, que prácticamente Cataluña es como un estado enemigo de España. ¿Cómo es posible que una autonomía donde sus dirigentes y sus partidos se declaran antiespañoles, declaran que están haciendo una política contra España de separación, no sean inmediatamente apartados? Claro, ha sido tal el poder que se han conferido las autonomías que no hay manera de someter prácticamente a estos dirigentes. Y Arzayud representaba lo peor de ese nacionalismo separatista, un personaje de origen carlista, un cura, luego se salió, en fin, provisto de todo el integrismo vasco de origen carlista, al servicio de esa comunidad. O sea, sí, es muy difícil, en fin, no es difícil, por otra parte, porque todo el mundo ha visto… No, a usted no le gusta Arzayud. Imagínese lo que pienso. Pero usted, ¿usted tiene familia en el País Vasco? ¿Qué pensaba su familia? ¿Qué pensaba de Arzayud? Bueno, en el País Vasco, lógicamente, el Partido Nacionalismo ha tenido una gran importancia, también la que le han dado desde las instituciones españolas, la que les da el sistema electoral que se les ha concedido, claro, como se les ha dado a los partidos nacionalistas catalanes. No nos podemos sorprender, es que el sistema político español tenía que ser reformado hace 20 años, entre otras cosas, para modificar absolutamente o suspender las autonomías y abrir camino al sistema electoral e impedir que todos estos partidos enemigos de España participen diariamente de la vida española. Y que tontos de lava, como el ministro Estelmar Gallo y otros similares, parece que están hablando de sus familiares o sus parientes, parece que son sus amiguetes. Es muy penoso, es penosísimo, asistir al espectáculo de la política española, como usted muy bien ha dicho antes, al espectáculo corrompido de la partidocracia hasta límites insospechables. Esto es un verdadero cenagal. Bueno, vamos a preguntarle a don Roberto, porque yo sé que tiene mucha aprecio por el señor Mar Gallo, le quiere usted muchísimo, y después le querrá más después de lo que ha dicho el señor Arzayos. Bueno, vamos a ver, yo la verdad es que sabía perfectamente, y no solamente es que lo sabía, es que se lo ha dicho a él en la cara, por ejemplo, en un programa, públicamente además, en un programa de Antena 3. El señor Mar Gallo no es más tonto porque no entrena, es el ministro de Exteriores más tonto que ha habido en España, y miren que ha habido ministros de Exteriores tontos en España desde la transición. Porque claro, no tiene nada que ver los ministros de la transición con los ministros que había antes, no los voy a nombrar, ya lo hice el otro día. Pero este es de tonto, tonto, tonto. Pero lo que no sabía Mar Gallo, lo que no sabía, sabía que eras tonto. Tú no hubieras estado ni de botones en un Ministerio de Asuntos Exteriores europeo, ni siquiera el de Letonia, que ya, es decir, ni de botones te habían emitido. Pero lo que no sabía Mar Gallo, y no dejas de sorprenderme, es que eres un miserable, es que eres un canalla. Un miserable y un canalla, Mar Gallo. A ver si te querellas contra mí, machote. Mira, que tú digas que un nazi proetarra que ha defendido a la ETA, que ha conseguido, que ha conseguido. Pero decías una de las perlas que comentabas, que no querían limpieza étnica. ¿Cómo que no querían limpieza étnica, señor Arzallus? Si han salido 200 o 300.000 vascos del país vasco porque temían por su vida. Porque tus amigos, los que movían el árbol, los chicos de la gasolina, los euskaldunes, que corrían como conejos cuando entraron allí las tropas del Ejército Nacional. Como conejos caían. Intentasteis pactar con los italianos traicionando al resto de fuerzas del Frente Popular. Para traicionarlos y apuñalarlos por la espalda. Que eso es lo único que sabéis hacer los del PNV. Traicionar, traicionar, traicionar a quien haga falta. Verdaderamente, bueno, no tengo palabras para este señor. Está muerto y ya vamos a dejarlo que descanse en paz. Y si hay algo después, que Dios le haya juzgado y espero que haya pagado sus muchos, no digo pecados, sino sus muchísimas maldades contra España. Aunque bien es cierto, bien es cierto, que esta gentuza, y cuando digo gentuza me estoy refiriendo a los partidos nacionalistas vascos, están donde están porque hubo una banda de miserables, más miserables que ellos, encabezados por el señor Suárez, una de las personas que más daño ha hecho a este país, que se sacaron una constitución y un sistema electoral según la cual los votos de los separatistas, de los nacionalistas, de los enemigos de España, valen cinco veces los votos de los españoles. Manda narices que el señor Suárez tenga, le hayan dedicado un aeropuerto, nada menos que el aeropuerto más grande de España y uno de los mayores de Europa, el de Madrid-Barajas, a este miserable, a este miserable que nos ha llevado donde está, porque él es el que hizo uno de los autores de la Constitución y, bueno, y contaría muchas más cosas referente al cupo vasco, que Paco Fernández Zordóñez, que era amigo mío, quería quitarlo y Adolfo Suárez le obligó a mantenerlo. Bien, bueno, pues si no fuera por esto, señoras y señores, el PNV no podría seguir traicionando como está traicionando, no podría haber extorsionado a todos y cada uno de los gobiernos de este país después del año 78, porque en vez de tener cinco diputados, porque estos tíos con 300.000 votos tienen cinco o seis diputados y le tocaría a uno, es que Izquierda Unida con 900.000 tenía dos diputados y estos tíos con 300.000 tienen cinco o seis. Es una vergüenza lo que se ha hecho en este país, de verdad, no, es que es absolutamente de locos a donde nos ha llevado desde un punto de vista político, económico y social, el desastre de la transición, el desastre de la constitución del 78 y el desastre del sistema electoral, que no existe en ningún país del planeta. En ningún país del planeta existe un sistema electoral como este, amigos. Ya hemos hablado del señor Azayus, la verdad que el Satanás seguramente que tiene un discípulo más, seguramente que está allí y lo pasará muy bien. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un señor que, el señor Roberto Centeno, le tiene muchísimo aprecio, estamos hablando del señor Mariano Rajoy, pero no crean que vamos a hablar mal, porque hemos recuperado un vídeo donde Mariano Rajoy le da un repaso al señor Sánchez en esa famosa moción de censura, cuando Sánchez quería montar ese gobierno frankisten. ¿Quiere ver usted este vídeo, profesor? Hombre, no querría, pero no tengo más remedio. Luego ya, luego le dejamos ya que hable usted de Rajoy. Pero vamos, si no hay más remedio, lo veo. Bueno, pues vamos a ver este vídeo y luego lo comentamos. Si nosotros no dejamos claro que el PSOE no tiene nada que ver con el independentismo, ni por activa ni por pasiva, a nosotros en Extremadura nos matan y yo lo tengo que decir. Fin de la cita. Señor Fernández Valle. Pedro Sánchez no puede ser presidente del gobierno de España con el permiso de los independentistas. Fin de la cita. Señor Lambano. Con 85 escaños no hay duda. Nos han mandado a la oposición. Fin de la cita. Señora Díaz. Mi opinión es que un gobierno frankestein, como diría Rubalcaba, no es bueno ni posible. Fin de la cita. Señor González. A nadie se le ha pasado por la cabeza formar un gobierno con el señor Tardá y el señor Rucián. Por Dios, esto no es mío, ¿eh? No tenemos nada que hablar con ellos. Nada que hablar. Fin de la cita. El señor Borrell. Desde luego yo no contemplo una alternativa en la que el PSOE pacte de manera explícita o implícita con los independentistas. Dice, explícita o implícita. Quienes quieren romper el país no pueden formar parte de un proyecto de futuro para el país. Perdón, señor Simancas. Fin de la cita. Confié en Sánchez y pronto empecé a percatarme de que habíamos elegido a un bluz. Bueno, fin de la cita. El señor Bono. No confío en que Pedro Sánchez pueda llevar nunca al PSOE al poder, señor Bono. Solo desde la impostura se puede pretender gobernar con 85 diputados en un país de 45 millones de habitantes. Con eso se puede llegar a la Moncloa, pero no gobernar. Señor Bono. Fin de la cita. Señorías, tengo una más. Enero de 2018. Los independentistas catalanes no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para una moción de censura. Pero a fin de la cita, señor Ángeles. ¿Lo han escuchado? La verdad que una intervención magnífica ya tarde, porque estaba ya esa moción de censura en juego. El señor Rajoy podía haber evitado que el señor Sánchez hubiera llegado al poder, había demitido. Pero la verdad que le da un auténtico repaso al señor Pedro Sánchez, que le da lo mismo, lo que dijera su partido, lo que hubieran dicho todos los compañeros que tenía detrás para llegar al poder. Porque demuestra la catadura moral de este tipo. Un tipo que ya lo han visto ustedes. Ganó las elecciones primarias, fue supuestamente de forma fraudulenta, a llegar al gobierno con todos los partidos basuras que forman el arco parlamentario, golpistas, separatistas, comunistas, racistas, y amigos. Pues volverá a llegar al gobierno con toda esta gente, ¿no, doctor? Si le encanta, es donde él se encuentra cómodo. ¿Dónde va a estar cómodo este desecho de tienta? Más que entre iguales, ¿no? Y en España es que hay mucho desecho de tienta. Por todas partes, ¿no? Es verdad. ¿Eso de desecho de tienta qué es? Desechos de tienta son los toros estos. Ah, de tienda, de tienta. De tienta, de tienta. Los toros, los tentaderos, cuando se le historian a los toros, se les tienta, se les prueba para ver si sirven o no sirven. Y cuando no sirven, se llaman desechos de tienta. ¿Pedro Sánchez sirve o no? Es el primer desecho de tienta de la noble nación española. Pero es que Pedro Sánchez no llegaría ni a vaquilla. Por supuesto, es una cosa impresentable. Entonces, él donde se encuentra bien es en esa pocilga con toda esa gentuza, ¿no? Y por otra parte, eso que le permite el sistema político español. Es que el sistema político español permite esto, esta porquería, esta cosa contra la natura política y absolutamente nociva para España, destructiva. Bueno, si no hay una reacción viva de todos los españoles y hay quienes se empecinan en mantener a este tipo en el gobierno, junto con estos socios, pues España, de luego, va a durar bien poco, ¿no? Y además va a ser una pocilga España también. La van a convertir en una pocilga porque van a llevar a España, y siempre citamos a Venezuela, el país hermano tan querido, van a llevar a España a esos niveles de abyección que es la que ellos moralmente representan y donde nos quieren llevar. Porque estos son verdaderamente tiranos, ¿no? Personas que no creen en la libertad, personas sin formación ninguna, solamente se pueden desenvolver bien en una tiranía. Y es lo que están preparando para España. España tiene que reaccionar o, si no, la degradación del sistema político nos llevará a una dictadura, quizá, porque una oligarquía tan corrompida, si no se corrige, si no se reforma, terminará necesariamente una dictadura. Y por las características de España, pues seguramente es una dictadura de izquierda, una tiranía de tipo chavista, madurista. Pues, profesor, ¿quiere usted hablar del señor Mariano Rajoy? No, sí, claro que quiero, ya que se ha empeñado usted en hacerme ver eso por hacerme sufrir. Eso está un sádico. Ahí es todo bien. ¿Es usted un sádico? ¿Cómo que es todo bien? Ahí es todo bien, Mariano Rajoy. Vamos a ver, por favor. ¿No le gustó? Perdón, un poquito de por favor. Un poquito de por favor. Miren ustedes, señoras y señores. La ignominia del señor Rajoy es insoportable para cualquiera que se precie de tener un mínimo de dignidad. Pero vamos a ver, este miserable, estoy hablando de Rajoy, este canalla, después de decir esas palabras, sale corriendo como un conejo, como un cobarde, se esconde, y le deja al gobierno a este señor del que había dicho todas esas cosas y sabiendo que iba a pactar de todas esas cosas. Pero bueno, señor Rajoy, si es que usted no tiene vergüenza. Yo lo que espero, miren ustedes, mi amigo, gran amigo y maestro Antonio García Trevijano, que anteayer hizo un año de su fallecimiento, el mayor, más grande pensador político que ha habido en España, que ha habido en España, tenía preparada, habíamos preparado, yo le había ayudado a ello, habíamos preparado una querella penal por alta traición, le sorprendió la muerte antes de ello. ¿A Mariano Rajoy? A Mariano Rajoy. Contra Mariano, no, perdón, le sorprendió la muerte a Antonio García Trevijano. Sí, bueno, que se murió, pero que tenía usted preparada una querella. Una querella penal. ¿Y por qué no siguieron con esa querella? No, espera, pues por una razón muy sencilla, porque Vox había presentado una querella similar, la de, probablemente, la de Antonio García Trevijano era bastante más dura, y ahora explicaré en qué consistía, y lo van a entender ustedes perfectamente. Y a Vox no se le habían admitido a trámite. Pero claro, una cosa es que no le admitieran a trámite a Vox, que era un partido proscrito e inexistente en esos momentos, y otra muy distinta, que no le hubieran admitido a trámite una querella penal, nada más y nada menos que a Antonio García Trevijano, cuyo prestigio en la jurisprudencia española era aplastante. Es decir, tenía un currículum que podía aplastar a todos los responsables del Tribunal Supremo. Bien, decía don Antonio, le llamaba un ignabo. Ignabo es una especie de acrónimo por el cual designaba Dante en la Divina Comedia a la ignominia, la desidia y la cobardía, que son aquellas... Hay un teléfono que está sonando por ahí, apáguenlo. Aquellas personas que en la Divina Comedia, el sexto nivel del infierno, iban aquellas personas como Mariano Rajoy, que la gobernación de su pueblo lo hacían con total ignominia, desidia y cobardía. Miren ustedes, la querella penal que teníamos, que iba a presentar Antonio García Trevijano, que hubiera sido absolutamente una bomba en este juicio que se está celebrando ahora mismo contra la organización criminal que dio el golpe de Estado, se basaba en varias cosas bastante obvias. Bueno, la primera, señoras y señores, que Mariano Rajoy, que tiene el otro día la desvergüenza de decir delante del Tribunal Supremo que no aplicó el 116, que era lo que había que haber aplicado el Estado de sitio, porque iba a restringir las libertades de los golpistas. Pobrecitos, pobrecitos. Y este cobarde, este ignominioso, este ignobo, ignabo, que tenía que estar, y espero que esté, cuando le pase lo que Arzallius, en el sexto nivel del infierno, de Dante, bueno, pues no lo aplicó. Pero vamos a ver, y entonces vamos a ver, don Mariano, usted no lo aplicó porque no quería, pobrecitos, porque no quería recortar libertades de estos criminales que estaban aplastando y destruyendo los derechos humanos y pisoteando los derechos humanos de los catalanes no nacionalistas. Y en el año 12, y en el año 13, y en el año 14, sin embargo, cuando estos pisoteaban los derechos humanos, restringían las libertades y todo lo que usted no quiso restringir y por eso aplicó un 155 de mierda, que luego pasó lo que pasó, entonces usted miraba para otro lado. Y usted, como consecuencia de eso, es reo de varios artículos del Código Penal, porque usted tenía la obligación grave de cumplir y hacer cumplir la ley, y usted no hizo cumplir la ley desde el principio. Primera cosa. Segunda cosa, voy a ir muy rápido, segunda cosa, y muy, digamos, muy telegráfico. Segunda cosa, usted permitió que esta organización criminal de los nazis de la Generalitat, con luz y taquígrafos, utilizara, porque no se escondieron, no estaban escondidos en cuevas, ni en las, ni cavernas, no, no, ni por la montaña, no, no, perdón, que utilizaran recursos del Estado, recursos públicos del Estado, edificios públicos del Estado, medios del Estado, para poderlo hacer. Pero es que además, usted fue tan canalla y tan miserable que permitió que se financiara con dinero público un golpe de Estado. porque el señor Montoro, que tiene la cara dura, mi antiguo alumno, el señor Montoro, tiene la santa cara dura de ir a sentarse delante de un tribunal, del Tribunal Supremo, y decir que bueno, que no sé qué, que probablemente, dice el tío, probablemente, dijo el otro día, se ha cometido un delito de prevaricación y de malversación. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Montoro, vamos a ver, por Dios, tú eras el que les daba el dinero, tú eras quien tenía la obligación grave de controlar dónde iba cada euro, cada céntimo. ¿Cómo tienes ahora la desvergüenza, la cara dura, de decir ante el Tribunal Supremo que crees que tú que eras el amo de los cuartos, el que les daba los cuartos del FAS sin control alguno, que mirabas para otro lado, sabiendo como sabías, porque te lo hemos denunciado, Montoro, te lo hemos dicho en muchas ocasiones, públicamente y no públicamente, que estaban gastando ese dinero en financiar un golpe de Estado, y a ti te entraba por un oído y te salía por el otro, y ahora vas y dices que probablemente hubo prevaricación y malversación, pero ¿cómo puedes decir que hubo prevaricación y malversación? Claro que la hubo, pero tú la has permitido, tú la has permitido. Bueno, y luego, y con esto termino, bueno, llega el golpe de Estado, el 1 de octubre, que Rajoy prometió y juró que no se haría, y este cobarde, y este, que es una auténtica ignominia, lo de Rajoy es de auténtica ignominia. A usted no le cae bien. No, perdón, que no es que no me caiga bien, no, no, ese no es el problema, es que te lo repito, es que su ignominia para con España es insoportable para cualquiera que se precie de tener un mínimo de dignidad. Bueno, y luego, claro, lo que hemos oído de este zoido, pero bueno, vamos a ver, el ministro del Interior, que ha dicho, no lo voy a repetir, pero bueno, pero este tío deberían echarlo de España, pero, y debería, no solo devolver el dinero, algún día espero, perdón, que sean procesados, quiero decir una cosa, y con esto ya sí que termino. Miren ustedes, Vox es el único partido que podría haber ido contra ellos. ¿Por qué no lo ha hecho Vox? Porque ya, lo he dicho antes, presentaron esto mismo, que les estoy contando ahora, ya lo presentaron en su momento, y no fue admitido a trámite, por eso a Antonio García Tevijano, yo le convencí para que lo presentara él, que lo iba a hacer, y lo tenía preparado. Bien, porque no quieren dispersar el tema, no han ido a por vosotros, a por ti, Santa María, de vergüenza, eres la persona, la mujer que más daño ha hecho a este país, la mujer política, que más daño ha hecho a este país, Mariano y el otro, no han ido a por vosotros, porque ahora lo que les interesa, solo y exclusivamente, es que el tema se concentre, como debe ser, en juzgar a esta organización criminal. Y a pesar de todo, con vuestra cobardía, con vuestra ignominia, habéis contribuido a que eso sea así, porque sí habéis definido de una manera bastante clara que lo que hubo ahí es un golpe de Estado, que era de lo que se trataba. Y nada más decir, bueno, verdaderamente los españoles de bien informados, o perdían haber informado, estamos absolutamente asombrados de que una panda de cobardes, de una panda de miserables, como son los tíos que están juzgando, que están en el sálvese quien pueda, que dijeron que no han hecho lo que han hecho, que no han tenido los santas narices de decir, como hizo Milán del Bosch en el juicio del 23F, que dijo, sí señor, yo di el golpe, yo fui el responsable, lo di por esto, por esto y por esto, y la gente que me siguió, la gente que me siguió lo hizo siguiendo mis órdenes y por lo tanto tenían obligación de obedecerme y yo soy el culpable. ¿Quién de estos miserables es estos mierdas? Y uno dice, pero ¿cómo estos mierdas pueden haber puesto contra las cuerdas a una nación como España? Pues muy sencillo, porque los que estaban al frente del gobierno eran más mierdas que ellos. Hoy lo hemos visto con Zoido. Con Zoido, totalmente de acuerdo amigos, la verdad que es evidente, es evidente que lo que pasó en Cataluña es lamentable, sobre todo la actuación de nuestro gobierno que no puso límites a ese golpe de Estado y lo permitió claramente. Vamos a continuar, porque antes de la exclusiva que va a venir luego, en breve, queremos hacerles presentes ese manual para ser facha, ahí lo tienen, que Vox ha hecho viral. A lo mejor lo eres y no te has dado cuenta. A lo mejor ustedes, amigos, lo son y no se han dado cuenta. Porque ahora resulta que ser facha es defender a España, la legalidad, llevar una bandera de España. Imaginéis ustedes cuanta vez que van a un campo de fútbol y juegan la selección española y van con bandera de España, esos son todos fachas. O decir que España es la nación más bonita del mundo y fue la nación que ha creado la mayor civilización que está sobre la faz de la Tierra, pues eso es el facha. Pero aquí ha habido un humorista, amigos, que lo ha calcado. Escúchenlo y a ver si ustedes se sienten identificados con él. Igual eres facha y no te has dado cuenta. Porque ahora mismo está todo plagado de fachas. Por ejemplo, si llevas un polo con la banderita de España, facha. Si llevas una pulsera con la banderita de España, facha. Si en el retrovisor del coche llevas la banderita de España, facha. Si de foto de perfil tienes la bandera de España, facha. A este paso, para que no te llamen facha, vas a tener que ir con el DNI en blanco y negro. Si te vas a correr una 10K con una gorra de España, facha. Facha, runner, pero facha. Si quieres que tus hijos puedan elegir estudiar en castellano, facha. Si estudiaste con un diccionario de Vox, facha premium. Si te sirve cualquier partido político que defienda las tradiciones, los toros y la paella, eres primo segundo de Bertino Gornick. Si eres diestro, facha. Si tu número de móvil acaba en 155, facha. Si cuando juega la selección vas con la banderita de España, facha. Shakespeare era facha. Ser o no ser, facha. Esa es la cuestión. ¿Qué diréis? Rubén, ¿y de dónde te sacas todas estas cosas? Pues de los tolerantes. Esos que defienden la libertad de expresión, pero si piensas igual que ellos. Si no piensas igual que ellos, facha. El otro día vi la versión española del sexto sentido y sale Pablo Iglesias diciendo En ocasiones veo fachas. Si defiendes la unidad de España, facha. Si no quieres que Cataluña se independice, facha. Digo, vamos a ver. Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más dinero aporta al Estado. Y querer que ese dinero se reparta entre las comunidades autónomas que más lo necesitan no es ser facha. Es ser solidario. Y querer que los políticos independentistas que han querido reventarlo todo paquedarse ellos la pasta y repartírsela antes de los colegas, se les juzgue y se les condene, no es ser facha. Es ser justo. Pero bueno, como dicen en mi tierra, faches lo que faches, hoy en día eres facha. Sin a qué fuerza. ¡Tamón! Pues amigos, seguramente que ustedes se han identificado con este vídeo, porque aquí está claro, si opinas diferente de lo que opina la ultraizquierda y la izquierda, eres facha. Como bien decía ese señor, si defiendes la unidad de España, eres facha. Por lo tanto, ¿quiere usted conocer un auténtico facha? Pues doctor, ¿usted se siente facha? Yo totalmente facha, absolutamente. Hoy en día que te llamen facha es un gran... Además, usted estudió con ese diccionario, ¿no? Exactamente, el diccionario Vox, que es una maravilla. Por cierto, lo recomiendo muchísimo. Yo tengo los dos en mi móvil, el de la Real Academia de la Lengua, que lo consulto mucho, pero el diccionario Vox es magnífico. Consulto los dos, que cada vez que tengo una duda o quiero aprender algo. Sí, que verdaderamente la palabra facha debe ser incorporada ya como un título de nobleza. El facho de un día es el noble, frente a la chusma roja, podemita. Bueno, no se meta con los rojos. Socialista, pues ser facha es una cosa muy noble, ¿no? Yo creo que, sobre todo, lo que es muy importante es perder miedo a que te llamen facha, ¿no? Aquellas personas que aman España, son personas decentes, trabajadoras, que les gusta el vino, los toros, la caza, bueno, lo que sea. O sea, personas que tienen sus aficiones absolutamente normales, pues si le llaman facha, pues bendito sea Dios, que te llamen facha, ¿no? No, lo cierto es que ahora mismo está claro que todo que opine, según lo políticamente correcto, es un facha. Yo he propuesto el término ahora, para los que nos llaman fachas, por ser patriotas, por ser decentes, por tener unos valores clásicos, nosotros llamamos los cabronazis. Nos llaman facha y dice tú, un cabronazi. O cualquier otra cosa. Pues si usted quiere escuchar la facha exclusiva que tenemos preparada. Estaré encantado. Me hará usted feliz. Amigo, llegó el momento que todos ustedes estaban esperando, esa exclusiva que nos trae el profesor Centeno, exclusiva a nivel nacional y a nivel mundial, porque hasta ahora nadie ha publicado, primero porque el profesor Centeno, pues tiene la posibilidad de beber información en esas fuentes directas, cosa que la mayoría, pues bueno, luego ya beben, después de que sean publicadas en las agencias F, en Europa Press. No, nosotros le damos información de primera mano y vamos a darle esa exclusiva que lleva nuestro querido profesor toda la noche diciendo que quiere darla y muy nervioso con el bolígrafo, porque le estamos diciendo que no dé con el bolígrafo que se mete el sonido en los micrófonos. Y ahora ya llega el momento, el profesor Centeno. Perdón por lo del bolígrafo. Es un pequeño tic. Bueno, vamos a ver, señoras y señores. La verdad es que ha sido un honor para mí, tengo que decirlo así, el haber tenido acceso a... Es un primer borrador y yo creo que a partir de los próximos días, no creo que más de una o dos semanas, estará ya perfectamente perfilado, es el programa económico de Vox. Lo primero que quiero decirles respecto al programa económico de Vox son dos cosas. Miren ustedes y tómenselo ustedes muy en serio. Vox es el único partido que representa, y tiene las medidas, que ahora hablaré de ellas, a la España que trabaja, a esa gente que se desloma, que se levanta cada día a las seis de la mañana, a esos autónomos que trabajan a lo mejor diez o doce horas diarias, a esos taxistas que trabajan diez o doce horas diarias, para ganar mil cien o mil trescientos euros, cuando los ciento cinco mil enchufados que ha colocado Sánchez, en los ocho meses que lleva de desgobierno, este tío, ganan tres mil seiscientos o tres mil ochocientos euros, al mes, por no dar un palo al agua, más de tres veces de lo que gana el grueso de los españoles, que se desloma para trabajar. Muy bien, el partido que les va a defender a ustedes, y ahora les explicaré cómo, es exactamente Vox, y les explicaré cómo lo va a hacer y de qué forma. Dicho esto, el programa de Vox, que he tenido ocasión de ojear en sus líneas generales, porque no está todavía perfilado, bueno, tiene un detalle enorme, por ejemplo, en el tema de bajar impuestos, está hecho todo impuesto por impuesto, está cuantificado en cada impuesto lo que va a bajar y cómo se puede bajar, y lo que es más importante, dice de dónde va a salir ese dinero, porque claro, cojan ustedes al Partido Popular. El Partido Popular, dice, como decía Rajoy, este miserable, este ignabo, como le llamaba mi maestro Antonio García Trevijano, dijo que iba a bajar los impuestos, ¿y qué hizo este miserable? Subir los impuestos a la clase media, 20.000 millones, nada más empezar, la primera palabra que salió de su boca fue, lo siento mucho, lo siento mucho, pero nos hemos encontrado con algo que no esperábamos, ¿cómo que no esperabas? Miserable, si Montoro me lo dijo a mí, lo que ibais a encontrar cuatro meses antes, en un programa de televisión, o sea que el programa de voz, lo primero que pretende es bajar los impuestos a los ciudadanos. Pero déjame decir esto, porque si no, bajar los impuestos lo pretende también el Partido Popular. Y digo yo, vamos a ver, señor Casado, usted dice que va a bajar los impuestos, primero me creo que va a ser igual que su jefe, al que le aplaudía usted a rabiar, cuando dijo, el día que dijo, mire, tenemos que subir impuestos, hemos dicho que lo vamos a bajar, pero lo vamos a subir, usted aplaudía a rabiar, ¿de dónde narices? Vamos a ver, te lo voy a decir más claro, Casado, ¿de dónde coño vais a sacar el dinero si vais a bajar los impuestos? ¿Explicadlo? Porque claro, que digáis que vais a bajar los impuestos, eso es pangallar a los imbéciles. Bueno, luego tenemos al Partido de Ciudadanos, que tres cuartas de lo mismo, bueno, el programa de Ciudadanos los ha hecho un tiparraco, que es un enemigo de España y un traidor, que es el talgaricano, que no tiene ni idea de lo que es la economía española, él enseña economía, no sé si enseña economía o simplemente barren las clases, en la London School of Economics, y no tiene ni idea el garicano de lo que es la economía española. Por ejemplo, este imbécil no sabe siquiera uno de los hechos fundamentales de la estructura económica de España, según la cual, por cada puesto de trabajo que se elimina en el sector público, se crean dos puestos y medio en el sector privado. ¡Garicano! Que eso no lo sabes, cretino, y tú estás diciendo que hay que poner más empleados públicos, igual que... Igual que Sánchez, hombre garicano, es que no tienes vergüenza. Bueno, y luego ya después, el tema de Sánchez, no lo voy a repetir porque lo dije el otro día aquí, pero ya no es solamente, es que se ha metido en una dinámica de gasto y de espilfarro, está hundiendo la industria, el otro día lo expliqué aquí con cifras, está destruyendo el empleo, y no ha hecho más que empezar este tío. Y ya por no hablar de Podemos, que Podemos, lo que pretende, mira, son lo que pretenden las feminazis el próximo día 8, que supuestamente es para defender a la mujer y tal y cual. De eso lo haremos luego. No, 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 no. Ah, bueno, pues si hablaremos luego, pero voy a decir, ¿sabes lo que pretenden? Un especial capítulo para las feminazis. Fíjate lo que pretenden, porque se meten en la economía también, arreglar España, la economía, dice, modelo económico nuevo basado en la división sexual del trabajo. Manda narices, bueno, es una cosa, dice, el uso compartido de los bienes, es decir, esto era lo que decía, digamos, se decía al principio en el comunismo primitivo. Pero de eso tenemos una parte especial. Bueno, ya hablamos. Vamos al programa económico de vos. Problema económico de vos. Señoras y señores, primero, van a bajar los impuestos. Eso va a estar plenamente cuantificado. Van a estar plenamente cuantificado. ¿En cuánto van a bajar los impuestos? No sé la cantidad todavía, pero lo que sí van a hacer, vamos a ver, van a garantizarles, señores pensionistas, señores pensionistas, hay 9 millones y medio de pensiones y 8 millones y medio de pensionistas. Les están engañando a ustedes como imbéciles. Las pensiones están quebradas. Tienen un agujero de 100.000 millones de euros y este año van a tener un agujero incremental de 19.000 millones, que se está cubriendo con deuda y luego después con subidas de impuestos, que es lo que pretenden. Eso no se sostiene, señores. Pero es que además, señores pensionistas, su problema, como dice muy bien Vox, el programa económico de Vox, no es un problema de revalorización, es un problema de sostenibilidad. Porque si ustedes siguen así, se acaban de cargar, ya han visto ustedes el pacto de Toledo. El pacto de Toledo ha sido un camelo de los partidos que están ahora mismo en el arco parlamentario que durante años y años y años les han estado a ustedes toreando a los pensionistas diciendo que iban a arreglar el tema en el pacto de Toledo. Y el pacto de Toledo saltó por los aires el otro día, afortunadamente, porque ya, por lo menos así, no les engañan. Bien, les dicen, les vamos a subir los impuestos, como dice Podemos o dice el Partido Socialista. ¿Cómo? Como decía Chipres, Chipras en Grecia. ¿Y qué pasó? Que les ha bajado después un 40%. Y eso es lo que les va a pasar a ustedes. Pero no... Las pensiones. Un 40%. Las pensiones, perdón. ¿Y cómo Vox va a garantizar las pensiones? Pues muy sencillo, muy sencillo. Va a garantizarles a ustedes las pensiones, señores pensionistas, haciendo que las pensiones de viudedad y de orfandad, que en conjunto suponen del orden de los 21.000 millones de euros, que es el agujero que ahora mismo tiene el déficit de la seguridad social, pasen a ser pagadas directamente por el Estado. Pero no con impuestos, como pretenden los socialistas y los de Podemos que no tienen idea de dónde tienen la mano derecha. De una manera que no sé cómo lo va a hacer el Partido Popular, porque si va a bajar impuestos... Casado, ¿cómo vas a garantizar las pensiones? A ver, Majo, explícame cómo bajando impuestos vas a garantizar las pensiones. Porque no se lo cuentas. Espero que te lo pregunten cuando empiece la campaña. Bien, de una manera muy sencilla, del único sitio donde se puede sacar. Miren ustedes, el Estado autonómico, señores pensionistas y señores y señoras que me escuchan, despilfarra anualmente 100.000 millones de euros. Pero les voy a poner unas cifras de las cuales van a sacar o va a proponer Vox sacar el dinero que ustedes necesitan, señores pensionistas, para garantizar y revalorizar unas pensiones dignas a largo plazo. La primera, miren ustedes, hay 10.000 10.000 entidades, empresas públicas, consorcios, observatorios, chiringuitos de todo tipo en España, 10.000 señoras y señores. El señor, de ellas hay aproximadamente 3.000 en las comunidades autónomas que son las más gordas. Bien, el ignabo Rajoy dijo que iba a cerrar la mitad. No ha cerrado ninguna este tío. Bueno, pues Vox, que son gente seria y cumple lo que dice, ya lo verán ustedes, va a cerrar. Usted pone la mano por Vox. Absolutamente. En el fuego. En el fuego, en el fuego. Y no, a ver, pues se la quema, ¿eh? No me la voy a quemar, porque conozco a las personas y mira, personas más serias, más firmes que los que yo he conocido y vamos, empezando por Santiago Abascal, que ese tío es oro puro y además es de acero inoxidable, ¿eh? Verdaderamente, eso lo van a hacer. Pero además, es que es muy sencillo. Van a cerrar el 60 o el 70% de todos estos chiringuitos. Y saben ustedes, señoras y señores, cuánto dinero sale de ahí, ¿cuánto dinero se ahorra ahí? 12, 14 mil millones de euros. El cupo vasco, van a acabar con el cupo vasco. ¿Saben ustedes cuánto los roban el PNV, Bildu y demás hermanos mártires con el cupo vasco? Aunque la culpa no la han tenido ellos, la tuvo, la tuvo, eh... Suárez. ¿Eh? Suárez. La tuvo el señor Suárez, efectivamente. Ya conté cómo, en una ocasión no lo voy a repetir hoy. Bien. ¿Saben ustedes cuánto nos roban? Nos roban en dos grandes partidas. La más gorda de todas es lo que dejan de pagar al Estado en relación a lo que tendrían que pagar si estuvieran en el régimen general impositivo. Ellos pagan un cupo que es una ridiculez, algo así como mil millones, eh... y tendrían que pagar aproximadamente diez mil. Eh... once... Eh... Bien. Pero es que además hacen otra cosa. Que eso ni siquiera está en el cupo y que se lo permiten. Y eso se lo han permitido los distintos gobiernos del PP y los distintos gobiernos del Partido Socialista. Miren ustedes. Cuando las empresas radicadas en el País Vasco venden productos fabricados en el País Vasco en el resto de regiones españolas, eh... Por ejemplo, unas patatas fritas por poner una cosa muy fácil fabricadas en Irún se venden aquí en... eh... en Madrid. Eh... Bien. El IVA de esas patatas fritas ¿sabe usted dónde va? Al País Vasco. Va a la Diputación Foral del País Vasco que es la que ingresa los impuestos recaudados por las empresas vascas da igual donde los hayan recaudado da igual que sean Soria, en Logroño, en Sevilla o en Madrid. O sea que es un sistema parasitario. No. Bueno, espera. Bien. En teoría, para las grandes empresas rige en teoría, digo en teoría porque luego no es así, pero en teoría para una gran empresa tipo Iberdrola, para una gran empresa tipo BBVA, eh... que tienen la sede social en el País Vasco, pues los kilovatios hora vendidos en Madrid que tienen un IVA y una serie de impuestos, esos impuestos se ingresan en la Diputación Foral de Vizcaya, eh... pero luego después se... eh... se retornan al tesoro público en función de la territorialidad. Es decir, si hay un kilovatio hora que se ha vendido en Madrid y se ha cobrado un IVA o unos impuestos por él, entonces se cogen y se retornan. Que luego ya habría que ver si se retornan. Eso solo con las grandes empresas o las pequeñas no. Las pequeñas y las medianas no se hacen, pero eso es que lo tolera, lo tolera, mi amigo Motoro. ¿Y qué hacen? Se reúnen con la gente del Ministerio y discuten, bueno, ¿y cuánto nos vais a dar este año del IVA que habéis recladado? Pero coño, ¿cómo os vamos a dar? Todo, naturalmente todo. Bueno, pues no, pues lo negocian con el Ministerio de Hacienda. Resultado, nos roban 14.000 millones. Señoras y señores, Vox va a acabar con eso de un plumazo. Y se ha acabado la presente historia y le importa tres pimientos, como hizo Suárez, que le dijeron su gente de UCD, no, es que si no le damos el cupo a las provincias de Guipujo y de Vizcaya, no les devolvemos el cupo a las provincias de Guipujo y de Vizcaya, pues entonces no nos van a votar. Y esa fue la razón por la que le torció el brazo a mi amigo Fernández Zordoñez. Bien, pues señores, esto se va a acabar, se va a acabar. Pero es que... ¿Algo más? Sí, hay algunas cosas más. Muy rápido porque tenemos que... Bueno, pues seguiremos otro día. Esto será... Bueno, esto es un principio, será exclusiva. Será luego el continuose del empezose. La semana que viene guardamos la segunda parte. Pero sí les quiero contar esto. Porque yo quiero contar... Si tiene algo importante que añadir... Sí, sí, muy importante. Pero muy rápido. Bueno, perdón. La sanidad. La sanidad la van a recentralizar. ¿Saben ustedes cuánto se ahorra con la descentralización de la sanidad? Se pueden ahorrar 15.000 millones de euros. ¿Saben ustedes? Por ejemplo, porque han entrado legiones de gente en todos los servicios de la sanidad, los servicios no médicos. Por ejemplo, ¿saben ustedes en el Gregorio Marañón, que es un gran hospital de Madrid, como la gente de Madrid sabe perfectamente? ¿Sabes cuántas personas... A ver, adivina, ¿cuántas personas hay en la cocina? Pues 500. En la cocina. ¿Eh? 500. 500, exactamente 500. Hay 500 personas en la cocina, que además trabajan 35 horas, que si fuera un hospital privado habría 50. Pero es que además esta gente, como trabaja muy pocas horas, pues trabaja solo 35 horas, luego después trabajan en temas de catering y en temas de otras cosas. Bueno, y así todo. Bueno, todo esto, señoras y señores, si se recentraliza, que es lo que va a hacer Vox, salen otros 15.000 millones. Luego, esto muy rápido, sí voy a dar unos... Van a liberalizar el suelo. ¿Saben ustedes qué supone, señoras y señores, con la liberalización del suelo? Que se acaba con la corrupción, porque casi toda la corrupción está ligada al suelo. Por tanto, si liberalizan el suelo, se acaba la corrupción. Bien, el agua. Hay un problema de desindustrialización terrible, terrible, en toda una serie de regiones interiores españolas, porque no hay una política de agua, porque hay provincias españolas, regiones españolas enteras, Andalucía, Murcia, Valencia, que carecen de agua para poder desarrollar grandes producciones agrícolas, Extremadura, etcétera, y van a hacer una política nacional de agua, van a hacer un plan nacional de agua, con toda una serie de trasvases de donde hay agua a donde no la hay. Esto es lo que va a hacer Vox, y van a reindustrializar Andalucía, Extremadura, Murcia, Valencia, y luego, después, en aquellas provincias que no es el problema del agua, no van a ir a desterrar los coches de combustibles, es donde somos fortísimos, la industria del automóvil española es fortísima en los coches de carburantes, y estos miserables, esta gentuza que tiene Sánchez en el Ministerio de Industria, bueno, que ahora se llama de diversificación energética, que son lo más radical del marxismo-ecologismo, que son unos tíos que no saben hacer una con un canuto, están destruyendo España, queriendo implantar, queriendo impedir los coches de diésel y los coches de gasolina antes de tiempo. Profesor, me lo ha puesto usted, porque vamos directamente al tema, amigos, de las subvenciones que están recibiendo los ecologistas, los ecologistas que están, de alguna forma, condicionando el trabajo en el campo, lo que ha dicho muy bien el profesor Centeno, muchas zonas de España se están quedando sin habitar, y además, los que se quedan ahí trabajando, pues se tienen que pagar una serie de impuestos para mantener a los ecologistas, esos ecologistas que viven de la mamandurria del gobierno, además, que ya han creado una serie de ONGs, amigos, que tienen facturaciones millonarias, ¿quieren verlo ustedes? Vamos a ver el siguiente vídeo. ¿Cuánto cuestan los ecologistas a los españoles? Las cinco principales asociaciones ecologistas de España han presentado una propuesta fiscal al gobierno que incluyen, entre otras propuestas, nuevo impuesto a los cotos de caza, más de dos euros por hectárea, nuevo impuesto a los ganaderos, y 27 restricciones y nuevos impuestos para otras actividades en el mundo rural. En total, proponen que los cazadores paguen unos 80 millones de euros más al año y que sean los propios ecologistas quienes acaben gestionándolos para, entre otras cosas, crear zonas libres de caza. O lo que es lo mismo, garantizarse unos ingresos millonarios en forma de subvenciones mientras van prohibiendo la caza poco a poco. Además, proponen un amplio abanico de beneficios y exenciones fiscales para sus propias organizaciones ecologistas, las cuales comenzaron siendo ONG ambientales y en la actualidad se han convertido en gigantescas entidades especializadas en captar fondos públicos en forma de subvenciones. Pero, ¿cuánto dinero cuesta a los españoles mantener a las asociaciones ecologistas? Según una investigación realizada por la revista Jara y Sedal, entre 2015 y 2017, Sea Overlife, ecologistas en acción WWF y Amigos de la Tierra, recibieron al menos 12,3 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas. Una cifra que podría ser muy superior a pesar de la gran cantidad de dinero público recibido. Sea Overlife, 4,33. WWF, 3,77. Ecologistas en acción, 2,84. Amigos de la Tierra, 1,41. Total, 12,3 millones de euros. La opacidad de estas organizaciones hace que sea difícil establecer el número total de socios a los que representan. Aunque se calcula que como máximo es solo de 33.000 personas, un 5% del número de cazadores españoles y un 0,06% de la población total. A pesar de ello, reciben ingentes cantidades de dinero público. Ecologistas en acción, por ejemplo, recibió en el citado periodo 2,84 millones de euros, lo que representa más del 70% de sus ingresos. Con estos 12,3 millones de euros que reciben los grupos ecologistas, se podrían incrementar las pensiones mínimas, rebajar los impuestos a bienes de primera necesidad, aumentar los efectivos en la lucha contra incendios. Pero, ¿cuánto cuestan los cazadores a los españoles? Según un estudio elaborado por Deloitte recientemente, el coste de los cazadores es de 0 euros. La caza genera en España 6.500 millones de euros y crea 180.000 puestos de trabajo. A diferencia de las asociaciones ecologistas, los cazadores invierten de manera voluntaria 614 millones de euros para la conservación de la naturaleza. Especies como el lobo, lince o rapaces como el águila imperial o real se están recuperando gracias a los cotos de caza en los que habitan y que suponen el 87% del territorio español. Las propuestas de ecofiscalidad realmente son un intento de conseguir más privilegios y dinero público para garantizar el modus vivendi de determinadas organizaciones ecologistas y supone un nuevo ataque al mundo rural que realmente conserva y gestiona nuestro medio natural. Pásalo. Stop despilfarro ecologista. Pues amigos, patético que estén destruyendo primero la labor que están haciendo los miles y miles de trabajadores en el campo subiéndole los impuestos la labor que hacen tan necesaria a los cazadores que quieren los partidos como Podemos que no se pueda cazar en España. Es que hay que recordarle cómo va el ecosistema, que la caza es necesaria para mantener el ecosistema y aparte genera una serie de ingresos impresionantes. Pero esto les da lo mismo. Contar de chupar como garrapatas de todos ustedes, de destruir lo que sea, a ellos les da lo mismo. porque en su mente perturbada está siempre ese pensamiento que trata de joder a los demás. Pero sí, joder a los demás para vivir ellos como reyes, ¿no, doctor? El ecologismo es un gran negocio. La ecología es una ciencia y el ecologismo es una ideología nefasta. No hay nada más dañino que un ecologista impedir la caza en España, impedir la gestión por los profesionales del mundo rural, de la caza, de los recursos naturales, va a llevar a un desastre total. El ecologismo es una ideología absolutamente dañina que va de la mano del feminismo, entre otras cosas, y de otro tipo de ideologías basadas en la ignorancia más absoluta, en el desconocimiento de la ciencia. Son anticientíficas. Representan, digamos, la ignorancia frente al saber y al conocimiento de la ciencia y van de la mano de partidos comunistas, socialistas y también de aprovechados de los demás partidos porque, claro, en un sistema político donde ya unos partidos políticos no se distinguen de los otros prácticamente, todos practican el mismo tipo de política, todos son víctimas de las mismas mentiras, de las mismas estupideces, pues no hay diferencia ninguna. Realmente, el ecologismo tenía que estar perseguido, tenía que estar prohibido, pero si esto es una cosa absoluta dañina, para eso están los ecólogos, que son los científicos de la naturaleza, de la ecología, que son los que saben de eso, pero que saben estos ecologistas, chupar del bote, chupar del bote, claro, pero esto están destrozando, el destrozo, es muy bueno el documental, el daño que hacen a la economía nacional y a la realidad natural, los ecologistas, es atroz, pero, claro, estamos en manos, seguimos en manos de las masas, aquel fenómeno que advirtió Ortega en los años 20 del siglo pasado, que era el advenimiento de estas masas de población sin formar, mimadas por otra parte, señoritos, a los que se les había dado todo y que además querían mandar imponernos, sigue vigente, claro, no se ha podido cumplir el deseo, claro, de los sociólogos de entonces, que era educar a todas esas masas, traer a la ciencia, traer a la cultura, a todas esas masas absolutamente ignorantes y ahora tenemos que convivir con esas masas ignorantes y tenemos que aguantarlos en los puestos de gobierno y en, o, lo que es todavía más sangrante, ocupando estas instituciones paraestatales subvencionadas con el dinero del Estado para que nos terminen de dar la puntilla, vamos, es verdaderamente atroz, por lo bueno que es el reportaje se le abren a uno las carnes, verdaderamente, y qué barbaridad, te das cuenta del absurdo, los parámetros absurdos en los que está moviendo la política moderna. ¿Es más en Teno? Sí, podría haber hecho don Roberto, de luego, está muy bien hecho. profesor, nos tenemos que ir un instante a publicidad y ahora continuamos con este tema. Nos vamos un instante a publicidad y volvemos, amigos. ¡Gracias!